Después de la presentación les cuento cositas. Es lo que me hace vibrar y por sentir contigo este momento yo nunca quiero faltar. Ver de nuevo tu sonrisa es lo que hace que me deje la voz. Ya son diez años en los que dejo aquí mi corazón. Es tan grande esto que siento que otros diez años aquí yo estaré y por el sueño del carnaval yo lucharé. ¡Arriba! 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 ¡Gracias!